Oiga, doctor, antes de ir terminando le quería preguntar por, ¿usted conoce la imitación de Felipe Parra que hace usted, o no? Sí, 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 porque yo cuento que le sale espectacular. Felipe Parra es genial, yo lo vi cuando me empezó a imitar los lentes, el delantal y todo, y la verdad es que es bien diferente, yo no sé, cuando alguien te imita y tú ves afuera de ti a alguien que te imita, es raro, y uno toma conciencia de ciertos gestos que uno no ve, no ve, no se da cuenta, ciertas muletillas, ciertas frases, entonces es muy entretenido y un honor que Felipe Parra me imite. Él incluso fue a la clínica, imagínate cómo se reían todos los colegas que trabajan conmigo, con delantal y todo, y le decía, ¿y cómo están? Y todo muerto la reza, y decía, yo soy el doctor Huerta, no, 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 le decía, yo soy el doctor Huerta, a ver, a ver, pero por Dios, decía, me imita, fue, hasta llamó por teléfono a la Antonieta, no sé si la fue a ver, no, 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 claro, entonces ahí ya me puse más nervioso ya. Está pasando para otro lado. Bueno, Felipe, el gran talento es Felipe, lo estuvieron llamando para el Festival de Viño ahí cuando se cayó, y estuvo a punto de ir. Muy bueno, muy bueno, yo le he visto otras imitaciones, también es muy versátil, no es solo el que me imite a mí, a varias personas lo hace con mucho talento. ¡Gracias!